La dedicación y la preparación no fue en vano, porque hoy estamos aquí para recibir aquello que creíamos en un momento imposible, nuestro nombramiento y la oportunidad de formar a esas niñas y niños en las diferentes regiones del Estado. Se les están entregando a ustedes la plaza de maestro que nadie les regaló, que ustedes se ganaron con ese esfuerzo y con esa dedicación. Y eso es romper parálogas. Esto es prueba de que cuando existe el diálogo, la comunicación, la transparencia, el trabajo duro y firme, se logran cosas importantes. Hoy estamos demostrando que si nos escuchamos, que si nos hablamos con apertura, que si vamos confiando el uno en el otro, si cumplimos con lo que nos comprometemos, podemos construir, como lo estamos haciendo aquí, una nueva historia. Gracias. 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 Gracias.